Sabido que te siento como nadie al soñar Me agito y busco inquieta tu figura al despertar Tu cuento que te beso y me besas con pasión Te envidias y horrorizan mis amigas y el doctor Si creo en este amor y cuento lo demás Seguro que molestias mi actitud conseguirá Vergüenza familiar, vecinos que hablarán Y un coro fastidioso con afán repetirá Oh, qué escándalo Oh, qué escándalo Oh, qué escándalo Oh, qué escándalo Si digo lo que pienso cuando pienso en los dos Quedrán guardar mi alma y tu piel en la prisión Tu cuento que te beso y me besas con pasión Tu envidias y horrorizan mis amigas y el doctor Si creo en este amor y cuento lo demás Seguro que molestias mi actitud conseguirá Vergüenza familiar, vecinos que hablarán Y un coro fastidioso con afán repetirá Yeah, 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 yeah Oh, qué escándalo 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 Oh, qué escándalo